es un sueño realmente queremos mucho un saludo un saludo a san fernando con mi hijo, Manuel Maturana, todos, los cuatro vinimos de Chile uno ve el partido, el compacto ahora y yo todavía me pongo nervioso, muy nervioso como dije cuando hablamos por primera vez por teléfono, o sea es el recuerdo más lindo que tengo mía yo les tenía preparado una pequeña sorpresa invité a un amigo, que ojalá lo puedan reconocer aquí viene otro invitado igual, les teníamos otra sorpresa hola, ¿cómo están? ¿qué tal? a ver, está de moto muy bien, muy bien hola, soy el moto en Ecuador, ¿en Ecuador no me dio en la semi? sí, sí están saliendo a la cancha de a uno están saliendo a uno hola, ¿cómo están? a ver, capitán dale, capitán uy, qué emoción muy grande él es culpable de la gran emoción porque él hizo el penal imagínate, pero Mario sabía que Óscar lo iba a atajar de todas maneras así que por eso lo hizo lo teníamos preparado pero imagínense cuando cobró el penal yo lo primero que sentí, digamos, es que iba a ser un segundo Caceli oye, ¿tú faltaste a clase, Manuel? sí, una semana, feliz no, no, prefiero quedarme en clase le dijiste cuando te dijeron tengo peda matemática al jueves, no puedo ir y le dije, claro sí oye, recuerdo que venía la conciencia disculpen que lo disculpen que lo interrumpa pero invité a otro amigo más que no sé si lo recuerdan ustedes nosotros ya no hablamos más nosotros ya no hablamos más con el nuevo invitado nos despedimos, nos despedimos nos despedimos, nos va a dejar hablar gracias a los producidos hola, hola hola, Ricky ¿quiénes son esos dos señores mayores que están ahí? no, dale, Ricardo mira ahí yo todavía no me pongo los lentes Ricardo, lo único que te pido es que no cuentes el chiste del caracol por favor no, a que la conversación sería muy larga y sale caro internet ahora escuchá, cuando dijeron que íbamos a hablar con Manuel yo dije, con Pelegrini, no, la concha, la lora, me voy menos mal que el loco Manuel no, Manuel, un reconocimiento yo creo que todo como le comentaba cuando vimos esas imágenes yo no las había visto y de hecho vi las imágenes de este partido de la celebración no sé, a los años después y ahí recién conocí la la historia de ustedes la historia de ustedes dos Mario, yo lo recuerdo bien todas las imágenes porque fue uno de los pocos goles que yo hice entonces lo miro muy seguido y siempre veo la nota y me acuerdo muy bien del llanto de tu papá vamos a ir a Japón lo decía continuamente y vamos a ir a Japón o sea, me acuerdo como si fuera hoy la chato va a salir campeón ¿está vino de Chile? sí, de San Fernando, Chile a disfrutar de esto es muy sufrido pero muy gozado como nunca vamos a llegar a Tokio y vamos a ir a Tokio si Dios quiere imagínate viejo que después de 27 años mira donde estamos ahora conversando con con Mario, Ricardo, el Piri, el Moto y como te lo dije una vez papá cuando los tiempos no eran tan buenos como ahora que estamos más acostumbrados a salir campeones me acuerdo una vez que te dije saliendo al Nacional en el 2011 te dije gracias viejo por hacerme la UC gracias viejo por ser de la UC y te lo voy a decir siempre gracias por transmitirme esto por transmitirme la Católica que más allá un equipo de fútbol para nosotros es nuestra forma de vida o sea nosotros no somos muchos decirnos te quiero papá te quiero hijo pero tenemos nuestra forma de decirnos nos queremos que cada vez que estamos en San Carlos y nos hace un gol y nos abrazamos como si fuera el más lindo de los abrazos porque ahora se echa mucho de menos pero sé que más pronto que tarde lo vamos a volver a repetir y cuando vamos a San Carlos vamos a nuestra casa esa es nuestra casa es agradecer un poco por intermedio de usted a todos los hinchas que sufren que viajan que hacen un esfuerzo increíble por apoyarnos así que muchas gracias a usted es importante esa relación padre-hijo el padre lo hace de la Católica y le cuenta y cada vez agranda más nuestras hazañas yo siempre digo en Católica yo hice 40 goles el papá ya le contó al hijo que hice 80 y dentro de unos años voy a tener cerca de mil goles como Pelé si esto se sigue agrandando entonces esto es hermoso y si han pasado 27 años ya del partido puta con esto tengo para recordar 27 años más porque la más agradecido que era y esto atención los cruzados de corazón ¿Católica? ¡Li! ¡Li! ¡Cat! 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 Vamos, vamos con los cruzados el mundo que sigo en todos lados porque eres un sentimiento de impasión ¡Vamos, vamos, con los cruzados ¡Cat!